El 25 de octubre de 2009, Yuchu, una de las bandas de rock más influyentes de la historia, marcó un hito al realizar el primer concierto en vivo transmitido por YouTube, como parte de su épica gira mundial Yuchu 360 grados tour. Yuchu, está compuesto por Bono, Paul Heusen, The Edge, David Evans, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. La banda se formó en Dublín, Irlanda, en 1976, y rápidamente se destacó en la escena musical, consolidándose como un ícono de la música rock. A lo largo de su carrera, Yuchu ha acumulado una impresionante lista de premios, incluyendo numerosos Grammy Awards, reconocimientos a su labor humanitaria, y su contribución a la música y la cultura. Su estilo único y su compromiso con causas sociales, les han valido la admiración de millones de fans en todo el mundo. El Yuchu 360 grados tour, fue una gira monumental que se extendió desde el 30 de junio de 2009, hasta el 30 de julio de 2011. Durante este tiempo, la banda visitó 30 países y ofreció alrededor de 110 conciertos. Esta gira fue un espectáculo sin precedentes, con un escenario circular en el centro de los estadios, y una estructura colosal que brindó una experiencia única a los asistentes. Durante el concierto transmitido en vivo por YouTube, se estima que millones de personas sintonizaron para disfrutar del espectáculo desde la comodidad de sus hogares. La banda fue capaz de llegar a una audiencia global, estableciendo un punto de inflexión en la forma en que la música en vivo se experimenta a través de plataformas digitales. Este histórico concierto en YouTube, logró millones de visualizaciones y generó un impacto duradero, abriendo las puertas para futuras transmisiones en vivo de conciertos, y eventos musicales a través de Internet. Hoy en día, los integrantes de Yuchu, continúan su trayectoria musical y están activos en diversos proyectos artísticos, comprometidos tanto con su música, como con causas humanitarias, utilizando su plataforma para generar un cambio positivo en el mundo. Si esta historia te ha intrigado, te invitamos a explorar más relatos históricos en nuestro canal y a seguirnos para descubrir nuevas historias.